Isamal la ciudad amarilla, todo es amarillo aquí en Yucatán muy bello el mercado la catedral con mucho sol y la plaza estos son los corredores que bordean esta plaza mayor en Isamal el atrio, cuatro galerías con arcadas, después el Vaticano es el más grande del mundo puertas mudéjar los corredores columnas de piedra y una imagen hacia el fresco de Santa Bárbara tres imágenes de los tres reyes magos vestidos y un altar espectacular pero aquí el arco son como las iglesias porque son arcos o bóvedas pero este tiene unos detalles góticos y las imágenes aquí no son tan antiguas y una imagen del padre recibiendo a Jesús no había visto algo así un confesionario antiguo muy particular una cruz antigua una bóveda todo aquí amarillo parece el amarillo carola aquí tiene metopas y triglifos esta fachadota muy antigua pero se repite estas casas comerciales ese detalle en piedra que hace ver que todavía ya hay cosas muy nuevas aquí se nota también un deseo de conservar el patrimonio pero todo en ese tono detalles que se repiten de una u otra casa pero todo amarillo como pueden notar se ve algunas extravagancias como esta allá se vuelve a ver la catedral y muchos corredores estoy aquí en Isamal con ese amarillo carola que me encanta hay cosas muy bellas aquí y bueno estoy de paseo aún por esta parte de México en Yucatán quería hablarle de algo algo con lo que di ahorita hablando con mis amigas en esta maestría con la ética retrospectiva de un curso de milagro que di en mi vida y había algo que yo no entendía yo por eso le entrego al Espíritu Santo esta conversación o sea, cómo es que yo perdono ahorita y dice el curso de milagro cuando hago mi psicoterapia la psicoterapia trabaja retroactivamente o sea, se liberan todos los que me antecedieron y todos los que me suceden incluso los que aún no están aquí entonces, cómo es que se puede liberar lo que yo perdono en mi vida se liberan mis hijos y a veces muchos vienen a la psicoterapia pensando en eso yo quiero liberar a mis hijos quiero liberar a mis generaciones pero quizás no los voy a liberar de todo lo que había en mi mente yo he aunque pertenezco a una familia numerosa yo tengo mi propio infierno personal yo decidí escoger cosas escoger a mi padre a mi madre asuntos que están en esa familia de mi padre y mi madre que tengo pendientes por perdonar y son la familia perfecta porque tienen las cosas que yo necesito perdonar decisiones equivocadas que vienen de otras vidas pasadas pero se recrean de nuevo en esta familia nueva que adquiero dice el curso de milagros todos son pensamientos de separación una falta de perdón a su vez estoy cuidando la camioneta porque nos dijo nuestra amiga que había que estar pendiente entonces bueno cuando yo tengo una deuda con alguien creé una pequeña brecha cuando yo condené a alguien hice ver que me hicieron daño me separo de esa persona y como quiero tener la razón quiero seguir odiando quiero seguir maltratando cuando lo hicieron mis padres de repente mi padre y mi madre se odiaron por alguna razón o mis abuelos mi abuela abandonó a mi abuela porque se fue con otro mi abuelo maltrató a mi abuela y se fue o la embarazó y se fue con otro nosotros no hemos visto haciéndose responsables a mis antecesores a mis ancestros de aquello que hicieron de aquel papel que le asignaron bien sea a la abuela o bien sea al abuelo bien sea al tatarabuelo que representaran para mí yo lo aprendí de las constelaciones cuando veía en las constelaciones Bergelingen en las constelaciones familiares que se colocaba a la víctima al muerto y a su victimario el que lo mató y el victimario solamente miraba al muerto y el muerto le decía yo quise yo me hago responsable te quise convertir en asesino y te escogí a ti todo el efecto que parecía tener en la familia las personas que estaban allí cuando escuchaban que el muerto se hace responsable no importa la manera como quiso no importa si fue una lealtad por alguien que hubo asesino en sus ancestros no importa la manera como pidió como tentó a este como se le atravesó aquella bala pero cuando reconoce su responsabilidad toda la familia hace ya a mí me pasó en una terapia cuando mi abuela por fin pudo decirle algo a papá una palabra tú debas para sanarme le pude decir yo hice por mi hijo en una situación que papá se sentía traicionado por su mamá y que yo llevaba ese rencor que sintió mi papá y lo descubrí por mi pareja es que todo el enojo que yo cargaba por mi pareja hizo y se fue entonces ¿por qué basta para sanar mis generaciones futuras y mis generaciones anteriores? ¿en qué consiste? ¿por qué es que yo estoy mirando eso que está detrás de mí? entonces eso es lo que les quiero comentar en un momentico se usa esta parte para acampar la parte de atrás de la iglesia catedral ella está en un cerro muy antiguo y toda de piedras con las piedras de las pirámides construyeron esto otro aspecto de la parte de la catedral hay unos corredores parece que hubiese un convento aquí pueden que queden algunas ventanas viejas algunas fachadas balconcito aquí hay unas casas muy bonitas con algunos arcos muy turísticos pasean a caballo los turistas muy decorados su transporte hay arcadas antiguas y hay un arco que me recuerda a Antigua Guatemala y estos son par de los pórticos de la iglesia una plaza del mercado toda el pórtico la plaza que vimos y el lateral de la catedral con su arco definitivamente tiene aires antiguas estas son calles muy hermosas todo amarillo como pueden ver esta es una quinta fenomenal pero siguen habiendo estos aspectos con unos portones son muy sencillas pero lo impactante es que todo es amarillo aquí en la escuela primaria aquí las ventanas son altas sobre todo por el calor que hace sufocante otras puertas mudéjar y otro sistema distinto tiene algo de amarillo pero los frisos fueron con piedritas que hacen círculo bueno continuar porque sudaba mucho caminaba mucho por aquí por esta ciudad tan amarilla ¿qué pasa cuando la pequeña brecha que yo creí que hubo entre papá y mamá se subsana es una situación por la cual ya no tengo necesidad de identificarme porque la falta de perdón que hubo entre ellos puesto que se hacen responsables resuponte cualquier asunto ya no hay posibilidades de que yo me meta a querer perdonar o ponerme de parte de mamá o ponerme de parte de papá o ponerme de parte de abuelo o de la abuela porque ya en mi conciencia ya los vi haciéndose responsable el uno con el otro de lo que se hicieron ambos cuando ya la abuela le dice al abuelo yo quise yo me aproveché de ti que eres un hombre casado y parí de ti y quise que me abandonara se hace responsable porque nadie es víctima de nada ni de nadie estamos partiendo de la página 500 del curso de milagro soy responsable de lo que veo pero cuando se hace responsable ya yo no tengo que hacer justicia por lo que vivió la abuela por lo que hizo el abuelo cuando yo quiero hacer justicia por lo que le pasó a la abuela que le hizo el abuelo o por lo que le pasó al abuelo que le hizo la abuela entonces repito la historia por no estar de acuerdo y en eso decía las constelaciones Bergelinger es como un acto de arrogancia de soberbia querer ayudar a mamá y a papá querer ayudarlos a ellos a hacer algo y a pasar la vida distinta de como ellos lo eligieron de como ellos fueron responsables cuando quiero hacer justicia por la víctima que voy a mi familia entonces me convierto en victimario la vida me lleva a ser victimario de alguien o viceversa si mi familia es un victimario y yo quiero pagar porque me parece que hizo algo inapropiado me ofrezco de víctima pero cuando yo puedo ver a la víctima el victimario haciéndose responsable ya no tengo como interferir ya no puedo meterme ya no voy a querer automáticamente hacer justicia por ninguno porque ambos se son responsables por eso eso cuando se sana esa pequeña brecha como el perdón entre mi abuelo y mi abuela que lo tengo que ver entre mi padre y mi madre entre un hermano y otro hermano entre un enemigo y una enemiga entre dos personas que se tenían la deuda ya mis descendientes y mis ancestros salen eso porque ya es un aspecto menos de lo que tienen que perdonar aquí es un aspecto menos que tienen que repetir puesto que eso se sanó entonces ¿qué hago yo como hijo? estoy buscando a lo mejor como hasta ahora pensamos que es por lealtad por esto pero sin embargo son las deudas que tengo del pasado pero verlas corregidas en mis ancestros como dice el curso de milagros verlas expiadas ya me libera de yo tener que representar un papel u otro en mi vida entonces hay algo importante que luego entendí que yo puedo decirme a mí mismo estoy enojado conmigo mismo porque veo algo en mí que me desagrada pero que no está en mí y no está en mí a veces enfermedades porque creemos que de repente los de estar apellido mueren de tal enfermedad en mi familia todos sufren de esto entonces agarramos como si fuera una lealtad o como si fuera una condición que uno tiene que lograr hacer y ponerse de parte de lo que pasaron los ancestros pero no necesariamente tiene que ser así cuando por fin logro respetar y ver que no es mío que yo no puedo ayudar a los que me antecedieron entonces se sana en mi mente ese error se expía ese error ese acto de soberbia ese acto de querer reparar algo que no me corresponde a mí repararlo pero sí me corresponde ver a mí que se reparó por eso cuando en una psicoterapia yo le digo que tu papá mira a tu mamá y la mamá le diga yo quise todos los golpes que me pegaste yo te usé para que me maltrataras para que me fueras infiel tal vez porque mi papá fue así y necesitaba ese amor y se hace responsable en mí ya no necesito representarla y si yo desprecio a mi padre por todo el daño que le hizo a mi madre me convierto en alguien como mi padre y estoy haciéndole daño a las parejas pero por querer ser diferente cuando veo la responsabilidad que entre uno y el otro y se subsana esa brecha y entre ellos se perdonan se bajan de la cruz se quitan la corona de espina y la culpa se la entrega a Jesús ya no tengo opción ninguna de repetir un papel u otro papel ya no tengo opción de seguir sufriendo por algo que ellos pagaron un alto precio y que ya no quieren ni desean que yo pague un precio por eso pero lo sigo pagando porque tengo deudas y esas deudas las quiero saldar a través de la ayuda hacia mis padres por ahí voy cada vez va a finar más este capítulo pero se los agradezco gracias